¡Nadio! ¡Necesito mi cepillo de dientes! ¡Ya voy! ¡Má! ¡El Pancho se está encerrando en el baño otra vez! ¡O para un de pelear o le espada a su papá! ¡No necesito mi cepillo de dientes! ¡Y esas velas! ¿Qué haces? ¡Vos a quemar un acoso! ¡Cierra la puerta! ¡Estoy trayendo al abuelo como en Coco! ¡La peli! ¡Ajá! ¡Y hoy es Día de los Muertos! ¡Día de Muertos es en México, idiota! ¡Hoy es Día de Todos los An... Espera! ¿Estás intentando traer a un muerto como en la peli? ¡De ley! ¡Quiero traer al abuelo como regalo para la abuela! ¡Qué lindo, ñaño! ¡Coco es una peli en dibujos! ¡Esas cosas no pasan en la vida real! ¡Abuelito! ¡Panchito! ¡Marielita! ¿Me recordaron? ¿Ves? A la abuela le va a encantar A la abuela le asustan los fantasmas ¡Sí sabías, ¿no? ¿Qué? ¡Abuela! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mis guavarinos, mis preciosos ¿Pero qué les pasa? ¡Ay! ¡Uh! ¡Bruto! ¡Eh! ¡Esperen! ¡Ya lo arreglo! ¿Qué pasó aquí, mijo? ¡Ah! ¡Ya! ¡Somos calaveras como en coco! ¡Estúpido! ¿Qué hiciste? ¡Lo arreglé, pues! ¡Ay! Tenías que revivirla No recordarla ¿Por qué me hacen esto? ¿Mmm? Su mamá siempre me regaña por su culpa Y estoy harto de esto ¿Segrita? ¿Está bien? Está durmiendo ¡Mi ñaño mató la abuela! ¡Gracias! ¡No, papito! ¡Somos calaveras como en coco! ¡Qué... bruto! ¿Qué hacemos, ñaña? Yo solo vine a ver mi cepillo de dientes Vos eres el idiota que le enviudó a la mami Y por cierto, te va a matar Si es que se entera ¡Sí, me entero de que...! Bueno, mírenlo así Ya es toda la familia No se puede morir nadie más ¡Hola, primo! ¿Me prestas el baño? ¡Hola, primas! ¿Dónde está mi hermano? ¡Esto es un asalto! ¡Buenas tardes! ¡Ay, esta no es mi casa! ¡Esto es otro asalto! ¡Esto es otro asalto! ¡Yo lo abro! ¡Basta! ¡Buenas, policía! ¡Hijo, ey! ¡¿Por qué hay tanto muerto?! ¿Nos está apuntando con los dedos? ¡Sí! ¡Esta es un arma prueba de YouTube! ¡Y no dudaré en usarla! ¡Tachizago! ¡Me salvé! ¡Ay, no! ¡La espejen! ¡Ah! ¡De aquí no te me escapas! ¿Quién está detrás de todo esto? Yo Es mi culpa Yo maté a todos por tener una idea estúpida De haber sabido que esto pasaría No lo hubiera hecho Perdón, casi me mato ¡Continúo! Solo quería sorprender a mi abuela Con algo que vi en una tonta película de dibujitos Amorcito Nunca hizo nadie algo tan lindo como ahora Gracias, mi amor ¡Oh! Salito Lo recuerdo como que si fuera ayer Y aunque mató a casi toda su familia Todos abrazaron al muchacho Y me dio la impresión que Pancho Nunca fue tan feliz como en ese día de muertos ¡O día de todos los santos! ¿Qué mismo era? Él escucha, no sé ¿Sabes qué? No importa, dale, dale Pancho Al igual que Coco ¡Coco era la abuela en la peli! ¡Eso sí sabía! ¡Ah, ya! ¿Por qué preguntas? ¡Acabe ya! Pancho Recordó cuánto quería que esta familia nunca se acabara Olvidando por completo las velas del altar ¡Gracion! ¡ Magazine! ¡Gracias! Labán